Calle Melancolía Calle Melancolía Estamos justo en el momento más profundo del amor Cuando un beso se vuelve tanto que nos deja la razón Estamos juntos como dos vientos en un mismo vendafal Como dos nubes que se toman de la mano por el cielo Y nos besamos en cada noche que la luna está presente Y caminamos por las calles como siempre Con este amor que no conoce un final Estamos solos con el dolor y la distancia en medio Solo me gusta imaginar que nunca te perdí Y nos besamos en cada noche que la luna está presente Y caminamos por las calles como siempre Con este amor que no conoce un final Y nos amamos en cada estrella que en el cielo brilla ardiente Y conversamos como antes Como siempre Con este amor que no conocerá Final Y nos vemos en cada noche que 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 Gracias.